¡Hey peña! Fijaros en la foto en la que aparece Walt Disney junto a muchas de sus creaciones más importantes. Y guardad esta imagen en la cabeza que al final la recuperaremos. Ahora, prepararos porque traigo una de esas páginas arrancadas del libro de la historia del cine. ¡Ahí vamos! Más allá de predicciones como adivinar que Donald Trump sería presidente o conspiraciones del tipo la crisis sanitaria ya la vaticinaron en 2014, en Los Simpsons aparecen muchos guiños a ciertos acontecimientos o historias medio olvidadas de la cultura popular. Mirad, en el capítulo 15 de la segunda temporada de esta mitiquísima serie, Abe, el abuelo Simpson, confiesa a Homer que tiene un hermano, así que mueve cielo y tierra para dar con él. Cuando lo localiza resulta ser un magnate de la industria automovilística que se encuentra muy presionado por la competencia. Para afrontar eso decide contar con Homer al que pone a la cabeza del departamento de I+.D. Aquí Matt Groening nos está hablando de una historia real, la de Tucker, un hombre que quiso poner a la industria del automóvil en jaque creando un coche moderno. De todas maneras, si os interesa conocer más de este personaje tenéis una película de Francis Ford Coppola titulada Tucker, un hombre, un sueño, donde profundiza en los motivos que le llevó a poner en marcha a toda esa quijotada. A ver, centrémonos, que hoy os quiero hablar de otra cosa que aparece en Los Simpsons y que no solo tiene una base histórica, sino que nos señala una de las mayores injusticias dentro del séptimo arte. A ver, capítulo 18 de la séptima temporada. Bart, después de un desfile, se encuentra con un vagabundo que le comenta que él fue quien diseñó y dio vida a Rasca y Pica. Y escuchad esto, que es bastante paradigmático. Él no creó nada, Rasca lo creé yo. ¿Eh? Me plagió mi personaje en el 28. En el mundo real, en ese, 1928, fue cuando nació el ratón Mickey. Así que en este capítulo se está señalando y visibilizando una de las mayores injusticias relacionadas al tema de la autoría. Ay, por favor, antes de meterme en faena y de que me comáis el corazón, no estoy usando como fuente histórica el capítulo de Los Simpsons. Solo es una referencia que pone de manifiesto que en Hollywood esta historia es un secreto a voces. De hecho, si aguantáis un poco después de contaros lo que pasó con estos tipos, profundizo más e incluso aporto pruebas de que Walt Disney nunca dibujó Mickey Mouse. Pero a ver, feo, ¿estás insinuando que el ratón Mickey no lo dibujó Disney? Escucha, escucha y saca luego tus propias conclusiones. Corría el año 1922 y Walt Disney y Uwe Eyewarts eran dos jóvenes con muchas ganas de colarse en el mundo de la animación. Un día reciben una oferta para realizar una decena de cortos. Así que fundan la empresa L'Autogram. Momento épico de la historia de la animación porque veremos tanto el primer trabajo de Disney como su técnica y estilo. Total, que después de un año los gastos de producción son mucho más altos que los de las ventas, así que la compañía se va a pique. Disney, que no asume la derrota, viaja a Hollywood que en esos años 20 del siglo pasado era aún un lugar prometedor. Justo en esa época las distintas compañías cinematográficas empiezan a situarse en este lugar. En fin, que en 1923 viaja a Los Ángeles para ver si puede colocarle a alguien esas animaciones. Y no hay demasiada suerte, así que llama a Eyeworks, su animador estrella y socio, para intentar tomar Hollywood juntos. En 1926 por fin consiguen un contrato. Winkles, una distribuidora de animación, había perdido el contrato con Fleischer y necesitaba tapar ese hueco. Al principio compran la serie de cortos de Alicia, que es lo que hicieron en All Out. Pero rápidamente les piden que abandonen esa horterada y que busquen un personaje más alegre, aventurero y simpático. Así que Eyeworks diseña a Oswald, el conejo afortunado, en 1927. Aquí, en el mundo hispanohablante, se le conoció como el Conejo Blast. Pese a no ser un éxito, Oswald funciona bastante bien, tanto que Disney viajó a la sede de Winkle para hablar con Mintz, el dueño. Walt le pide un aumento de un 25% y Mintz le dice que va a reducir el presupuesto un 20%. Y no solo eso, sino que ha comprado a sus dibujantes y le recuerda que firmó un contrato en el que cedía los derechos de imagen de Oswald a la Winkle. Al bueno de Walt le habían pillado por las pelotas. Y me temo que eso le marcó mucho. Desde entonces la compañía se ha vuelto muy celosa de los derechos de autor de sus obras. Y si no, checad por qué cada X tiempo se renuevan los derechos de autor para que sean más largos. En fin, supongo que os disteis cuenta porque salta a la vista, pero el Conejo Blast y el Ratón Miguelito son el mismo personaje con orejas diferentes. Bueno, seguimos con la historia. Ante la tesitura de no ser el dueño de su creación, Disney rompe con Winkle y ahora sí que sí, funda la mítica Walt Disney Producciones. El primer encargo que realiza Disney es a su hombre de confianza, Iwerks, y le pide un sustituto para Oswald, y ese es Mickey Mouse. Y bueno, seguro que algunos me estáis poniendo mueca de ¿qué me estás contando? Ok, ojeemos los créditos de los tres primeros cortos de la Disney. El primero, Plane Crazy, a ver, eh, sí, está firmado por Aft. El segundo, que por cierto, está ambientado en Argentina y se titula El Galopín Gaucho, también es de Aft. Y a ver, una anécdota sobre este. No se estrenó hasta después del éxito de Stembot Willy, y nos cuenta cómo se conocieron Mickey y Minnie. Y a ver, vamos con el siguiente, que además es usado como fecha para el nacimiento de Mickey según la Disney. Pues, como os podéis imaginar, también es de Aft, Iwerks. Es más, este corto ha pasado a la historia por ser el primero con sincronización de sonido. ¿Sabéis quién se le ocurrió la idea de hacer así el corto? A Walt Disney. Sí, claro. ¡Claro que no! Otra vez, quien está detrás de la idea es Iwerks. En fin, que esta pareja trabaja los dos primeros años de la Disney juntos y realiza más de 15 cortometrajes sobre Mickey. Algunos además con esa estética creepy a lo Max Fleischer. Y recordad eso, eh. Prosigamos, ¿por qué esa amistad se rompe en una fiesta? Según cuentan las crónicas, un niño se acercó a Disney y le pidió un dibujo de Mickey. El productor cogió el papel y se lo llevó a Iwerks para que le hiciese la caricatura. Iwerks, cansado del ninguneo y de la falta de reconocimiento, rompió el papel y creó su propio estudio. Así diseñó nuevos personajes como Flip the Frog, pero ninguno podía hacer sombra al ratón. Después de un tiempo, fracasó. Walt, que sabía perfectamente el potencial de este hombre, decidió hacerle una contraoferta para que volviese al estudio. La respuesta de Aft es que va a animar tu... Eh... que no va a seguir dibujando, pero que sí que quiere formar parte del proyecto, aunque desde el departamento técnico. Así logró grandes avances como el desarrollo de efectos visuales especiales, sobre todo centrados en combinar la acción en vivo y la animación. De hecho, por su labor en Mary Poppins recibió un Oscar y también lo logró trabajando con Hitcoach en Los Pájaros. Pero feo, ¿qué me estás contando? Realmente Walt Disney no dibujó a la rata esa, pero si el tío es ultra mega millonario. Y gracias a Mickey ha conseguido levantar el mayor imperio en el mundo audiovisual. Pues esperad, esperad, que creo que os traigo sorpresas más grandes. Ahora recapitulemos. Volvamos a 1922. Walt Disney acababa de fundar su primera empresa en solitario, recordad. Y en el corto inaugural lo tenemos dibujando y animando. Fijaros en su trazo. Más que caricaturas, parecen retratos. Además, la fluidez de los movimientos es bastante precaria y poco orgánica. Todo este estilo se repetirá en algunos de los trabajos de esa primitiva productora. De hecho, notaréis esa impronta en animaciones como El gato con botas. Pero no todos los trabajos de la Lautograms lucían igual. Prestad atención a este Alicia en el País de las Maravillas de 1923 que sí está firmado por App iWorks. Si os dais cuenta, se trata de un trazo mucho más limpio y redondeado, por no mencionar la fluidez de movimientos que tiene ahora. Y peña, llamadme loco, pero yo siento que este estilo se parece muchísimo más a lo que años después será el sello de identidad de la Disney. Aunque si nada de esto os convence, seguro que lo hace el primitivo Mickey que aparece. Hey, 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 ¿qué hay otra cosa en ese metraje que me voló la cabeza? Ahí es que se ve un parque de atracciones que se llama Carton Land. Pues parece que iWorks tenía en la cabeza algunas ideas que luego, muchos años después, materializó la empresa Disney, ¿no? Y si crees que es una mera casualidad, ahí va un dato. iWorks estaba tan obsesionado con los parques de atracciones que diseñó un sistema de luces y sonidos para la casa del terror. Y para reforzar aún más la idea de que detrás del estilo de la Disney no se encuentra la mano del propio Walt, sino la de iWorks, ahí va un dato. ¿Recordáis que os dije que la Disney tuvo una primera etapa creepy a lo Fleischer? Pues a partir de 1930, en la Disney, desaparecerá esa temática. Mientras que en la nueva productora de iWorks aparecerán hasta los mismos esqueletos. Si no me creéis, checad Flip the Frog in Spooks del año 1932. Y escuchad que hay más. Porque es que iWorks decidió llevarse al ratón a su productora. De hecho, lo podemos ver en su primer corto en solitario, junto a la rana tocando música. Bueno, pues la tarea está hecha. En este vídeo al menos hemos sembrado un poco la duda sobre la autoría de Mickey Mouse. Ahora, ¿recordáis la imagen del principio en la que aparecía Walt junto a sus creaciones más importantes? Repasémoslas. Y no os dudéis, que no voy a profundizar tanto. Una simple ojeada a Wikipedia es suficiente. Dios, qué mal decir eso. Quita como credibilidad, ¿verdad? Goofy es obra de Art Baby. Pluto, de Pinto Colving. Donald, de Dick Landy. Y ya que estamos con esa imagen, la Alicia que está dibujando tampoco es suya. Es más, en el proyecto el nombre de Walt Disney no aparece ni entre los dibujantes, ni entre los guionistas gráficos, ni tampoco entre los directores. Sin más, puso la pasta y se sacó una foto en el puesto de trabajo de alguno de sus dibujantes. De hecho, me he puesto a buscar como un animal y no he encontrado ni un solo personaje creado por Walt. Además, hay otro dato sospechoso que me perturba y es que si ojea su filmografía, dejó de dirigir obras en 1938, cuando la compañía no tenía ni una década. Entonces, si ni Mickey Mouse, ni el Pato Donald, ni Pluto, ni Goofy, ni nadie del universo de Disney, ¿lo hizo Walt Disney? ¿Por qué está considerado el mejor animador del siglo XX? Pues me temo que estamos ante un caso como el de Edison. Un tipo que supo capitalizar y sacar beneficio propio de todas las ideas que sobrevolaban cerca suyo, aunque la mayoría no fuesen suyas. O puede que sea síntoma de vivir en una sociedad mercantilizada. En ese caso, es lógico que se premie al empresario sobre el artista y que se cree una narrativa que sirva para invisibilizar a los auténticos genios, haciendo creer que Walt Disney es la mano detrás de todos esos míticos personajes. No vaya a ser que alguien pidiese su parte. Por desgracia, me temo que hemos mitificado un gran empresario y lo hemos teñido como un gran animador para que la narrativa tuviese más sentido. Y así, de paso, no nos preguntamos sobre iWorks. Y algunos me diréis... ¡Oh, odias Disney! En verdad, el tipo, aunque no dibujase, se encargó de traer técnicas. Pues a ver, la sincronización sonora de la peli del barquero con la que se hizo tan famoso Mickey Mouse es de la empresa Pat Powell's Cinephone, que a su vez habían robado la patente de Lee de Forest. Pero bueno, ese es otro tema. Para Blancanieves le copió la rotoscopia a Fleyser y la cámara multiplano que desarrollaron en el estudio de la Disney realmente es una idea original de Lott Reininger. Eso sí, la patente es de la Disney, pese a tener registros de que antes la usó la propia Lott y los estudios Fleyser. Así que no, desde un punto de vista técnico, tampoco. Por lo tanto, ¿quién fue Walt Disney? Simplemente, el mayor empresario de la industria del entretenimiento, que tuvo la virtud de saber proteger su imperio, aunque eso significase dificultar el acceso a la cultura de la gente. Por eso lo tenemos mitificado. A la conclusión a la que he llegado es que la rata no es Mickey, sino el propio Walt. Ay, qué cosas tiene la vida. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y nos vemos en los vídeos.